Damos comienzo a una edición más de nuestro programa cuando el reloj ya marca a las 7 de la mañana en punto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo va mi gente hermosa? En esta mañana ya de miércoles, miércoles 23 de diciembre para el año 2020. Estamos dando inicio a nuestra transmisión que a partir de este momento estaremos compartiendo, por supuesto, en otras páginas. Vamos a hacer la conexión en este momento para que así ya oficialmente podamos entonces hacerlo y compartirlo a través de nuestras propias páginas. ¿Les parece? Vamos a hacerlo inmediatamente y ustedes también, si me ayudan, pues va a ser súper, súper chévere. Así que nada, déjenme venir aquí. Vamos a hacer el clic inmediatamente. Déjame ver si me da el chance, por favor, de poderlo compartir como yo estoy esperando. Estamos transmitiendo en vivo en este momento. Gracias a todos los que se van conectando. Aquí copiamos el enlace. Voy a enseñar en vivo rapidito cómo hacerlo. Tú estás viendo este video en este momento en tu página, ¿verdad? Bueno, pues hay una parte que dice me gusta, comentar o compartir. Cuando das compartir, te da la opción de pasarlo por WhatsApp, pasarlo por una página de las tuyas que tengas de Facebook. Entonces le das compartir. Si no te das opción, te da la opción de copiar enlace. Entonces, cuando das copiar enlace, vas a la página que quieres compartir tu video, el video que estamos transmitiendo en vivo y lo pegas, lo pegas en tu página. Eso quiere decir que al pegarlo, esa publicación va a estar ya puesta en ese video. Ese video va a estar puesto en esa página. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. A mí en este momento no me lo está dejando compartir. Vamos a hacerlo de nuevo. Estoy aquí en OVM Radio transmitiendo en vivo y en directo, ¿verdad? Entonces, vamos a la página que dice compartir. A ver si me da la opción. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Estoy tratando de encontrar aquí el video en vivo. Estamos obviamente transmitiendo en vivo en este momento a través de OVM Radio, pero no sé por qué razón no veo en mi video. Sé que estoy al aire y que lo estoy haciendo en vivo. Déjame ver en dónde está el videíto. Ahora que lo quiero enseñar, no lo veo, ¿viste? Así son las cosas de la vida. Bueno, probablemente ya no lo voy a poder hacer porque me da pena con ustedes que están conectados, sobre todo los que están en la página en este momento, pues están esperando que terminemos de saludar, ¿no? Ya, ahí está. Ok, perfecto. No hay que rendirse, no hay que rendirse. Hay tres personas en este momento ya lo compartieron. Ahora yo estoy copiando el enlace, que es la opción que te da. Ahora estoy viniendo a mi página de Claudia Pinzón Page, por donde nos conectábamos antes. Y estoy pasándolo en este momento a nuestra página y tampoco me está dando la opción de publicarlo. Bueno, no importa. Nos vamos a quedar así entonces y lo pasamos después en diferido, o sea, pregrabado, ¿les parece? Para no perder más tiempo y poder empezar ya nuestra edición. En Infa, si tú lo estás haciendo copiado en este momento, pásalo a mi página, por favor, si puedes. Claudia Pinzón Page, traspásalo también para nuestra página y así vamos a estar conectados con más oyentes, oyentes y oyentes que llegan en el transcurso del programa. Pero bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy es para nosotros una semana corta, mañana es Navidad, por lo menos los latinos celebramos Navidad el 24 de diciembre. Los americanos lo celebran el 25, pero nosotros el 25 no tendremos programa. Estaremos tomándolo como día festivo, día de descanso, ya que mañana, jueves, todos nos vamos a trasnochar. Yo por lo menos soy de las que me gusta celebrar la Navidad, me gusta orar, me gusta compartir con mi familia y este año pues va a ser mucho más íntimo, así que igual vamos a estar trasnochados. Y el viernes 25 no hay programa. La próxima semana, de igual manera, vamos a tener programa el jueves 31 de diciembre, pero el primero de enero va a ser día libre, festivo, así que nos volvemos a encontrar hasta el lunes de la siguiente semana. Pero todavía vamos a tener algunos programas realizados en este momento, así que de verdad que gracias por la fiel sintonía, por estar con nosotros, por compartir estos programas con otras páginas, lo agradecemos de verdad de todo corazón. Bueno, en esta mañana de miércoles 23 estamos viviendo la semana 22-52 del año. Estamos contentos porque Dios es bueno, porque hasta aquí nos ha acompañado. Puede haber cualquier cantidad de notas y noticias tristes afuera, pero también hay muchas cosas bonitas que celebrar, porque celebramos el nacimiento del niño Dios, celebramos el nacimiento del niño Jesús. Estamos conscientes de que Dios hizo un hermoso sacrificio y milagro entregando a su único hijo para que muriera por nosotros. Me encanta que en esta temporada muchos canales de televisión comparten series cristianas. En este momento la cadena Unimás, a través de esta gran compañía que es Univisión, están en Unimás compartiendo una serie que se llama La Biblia y está excelente, muy bien realizada, muy bien producida. Si tú quieres conocer un poco más acerca de lo que aquí hablamos, de lo que aquí leemos, qué rico que puedas a las 8 de la noche, hora este de los Estados Unidos, ver esa serie que se llama La Biblia. Ya empezó, empezó el lunes, pero bueno, te has perdido de unas cositas, pero puedes todavía quedarte enganchado unas semanas con la serie de La Biblia, que seguramente vas a quedar impactado en tu corazón, así que no te pierdas esa buena oportunidad. Miami, nuestra linda Miami, donde hay tantos oyentes en este momento, amanecen con 66 grados, 79 será la máxima, 66 la mínima, con un 10% de probabilidades de lluvia, pero realmente hoy van a tener más sol que lluvia. La lluvia probablemente va a venir mañana también para ustedes. Nosotros aquí en Little Rock tenemos 54 grados en este momento para hacer invierno, de verdad que está haciendo muy buen clima. Ayer hizo un clima delicioso, estuvo en 64, que es caliente para hacer invierno, y hoy va a ser parecido. Hoy estamos en 61, con una temperatura mínima de 30 esta noche y un 20% de probabilidades de lluvia. Aquí va a llover hoy más. Así que mañana, creo que la lluvia va a ir a Miami mañana. Hoy van a tener sol y 10% de probabilidades. Y nuestros oyentes en Orlando, amanecen con frío, 48 fríos grados en Orlando, la máxima hoy 77, y esta noche bajará nuevamente a 48. Mañana van a tener lluvia, hoy van a tener sol, con un 10% de probabilidades de lluvia. Qué chévere, qué rico. Me alegro mucho que puedan disfrutar de este tiempo de la Navidad, pues con solecito. En Argentina y en otros países comenzó el verano. Todo lo contrario, nosotros están allá empezando a sentir temperaturas súper calientes, como en Argentina, como Chile, por ejemplo, que están recibiendo calorcito ya hasta ahora, y la Navidad va a ser súper caliente. Así que, buen verano para ustedes. El versículo de hoy está en Salmo 23.3. El Salmo 23 es súper conocido. Jehová es mi pastor, pero solamente hoy vamos a utilizar el versículo 3. Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Esta es una versión lenguaje actual. Ahora vamos a leerlo de la Reina Valera, que es el Salmo 23.3, que dice, Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Este es el clásico del Salmo 23.3. Voy a repetirlo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que ahí nos está demostrando que Dios es el más interesado en llevarnos por buenos caminos, en bendecir nuestras vidas, y que aunque estemos en este momento pasando por tribulaciones, por problemas, por circunstancias, Dios está con nosotros y está interesado en llevarnos a mejores caminos y mostrarnos esos momentos que todos nosotros vamos a vivir en un momento determinado, y es ese reposo y ese descanso. Así que gracias a Dios por su palabra, porque es hermosa. Bueno, hoy quiero felicitar a una de mis amigas y grandes oyentes de OEM Radio, de esta servidora. Ella es Margarita. Margarita hace parte del primer grupo que esta servidora sacó independiente de la radio para Israel y tuvo la bendición de estar en Tierra Santa con otra cantidad de gente y de oyentes lindos que salieron a través de un grupo que hicimos para Israel. Desde allí nos acercamos más y hemos tenido una linda relación. Cada vez que voy a Miami, ella me apoya en los eventos, está conmigo siempre, mandándome palabra, mandándome bendiciones, cariños, y yo hoy quiero devolverle parte de esos amores y cariños que ella me brinda cada día. Así que Margarita recibe todo mi cariño, mi afecto. ¡Feliz cumpleaños! Ayúdenme a felicitar a Margarita, quien está cumpliendo años en un día como hoy. Margarita, salúdanos acá en el chat para que las personas puedan ver que eres tú y que tú estás cumpliendo años en un día como hoy. Y ella pidió, por supuesto, que oremos por ella para que el Señor la bendiga, la cuide y le dé un nuevo año de vida, pues bien bonito, ¿verdad? Que sea mejor que este año que ella está terminando y que hoy está comenzando. Así que para ti, felicitaciones, Margarita. Se ve en el chat como Irwin M. Por si acaso no ven Margarita por ninguna parte, felicítenla porque ella es Irwin M. Drexler. Está totalmente camuflada tu Margarita por allí. Así que felicítenla a ella. Ella está cumpliendo años en un día como hoy. Así que nada, somos OVM Radio La Primera. Somos una estación de radio digital con audiencia global y estamos contentos de que estén con nosotros, de poder transmitir en vivo este programa a través de OVM Radio La Primera. También estamos transmitiendo a través de nuestra página www.ovmradio.com y como si fuera poco en la app que tiene la propia OVM. Estamos bien fácil de encontrar. La pueden descargar en Google Play y en Apple Store y escucharnos porque estamos todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que siempre van a tener, pues, música, programas, entretenimiento sano, familiar, programas educativos de todo tipo de temas. Así que no se pierdan nuestra programación. Y también quiero invitarlos a que conozcan de nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como OVM Radio TV para que nos busquen, se suscriban totalmente gratis y puedan ver estos programas, estos videos, estos podcasts que quedan, por supuesto, de cada uno de nuestros programas. También quiero dar gracias a todos los que se conectaron ayer con nuestro programa de Somos Tu Comunidad. Junto con Tatiana Figueroa nos acompañaron en esa entrevista a la una de la tarde. Muchísimas gracias por todos los comentarios y por haber estado con nosotros. Así que nada, los invito a que oremos. Vamos a tener nuestro tiempo de reflexión y también algún par de notas de interés para nuestra comunidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este nuevo día. Primero, la oportunidad que nos brindas de orar cada mañana es tan importante. Conectarnos contigo es lo primordial en nuestras vidas. Y tenemos todos los días esta cita, Señor. Una cita en la que muchas personas llegan en vivo, otras la encuentran a través de nuestros videos en el resto del día. Y, Señor, sabemos que a la hora que se conecten, el orar siempre va a ser una bendición. El recibir palabras siempre va a ser importante. Así que yo te doy gracias por este programa, tanto en vivo como en diferido, como lo pasamos en otras páginas. Señor, por cada persona que se va a conectar más tarde, que van a ver este programa, Señor, quizás mañana, cuando se lo encuentren en YouTube. Señor, gracias, porque es un regalo tuyo, es una bendición. Y estamos contentos de tener un día a la vez al aire, tener no solamente nuestros libros, nuestra serie de libros devocionales, sino también nuestro programa radial que cada día se conoce más y va tomando más fuerza. Señor, gracias, porque es una obra tuya. Eres tú el que lo creó y eres tú el que le dio vida a través de testimonio, a través de libros y ahora a través de programas de radio y futuro en televisión, Señor. Porque yo creo que tú estás interesado en que no paremos, sino que sigamos creciendo. Así que te damos infinitas gracias por eso. Estamos agradecidos también por todo lo lindo que eres, por lo bueno que eres, por lo misericordioso que eres. Estamos dándote gracias por la noche de descanso que tuvimos, por las muchas o pocas horas que dormimos, pero fueron de verdad reconfortantes. Gracias, gracias, gracias por velar nuestro sueño, por cuidar nuestra casa mientras dormíamos. Gracias porque sé que cuidaste a muchos que están enfermos, que mientras nosotros dormíamos, otros quizás no la están pasando muy bien. Están enfermitos en la casa o están enfermitos en el hospital. Oramos por ellos para que tú les des, Señor, sanidad. Gracias por cuidar de ellos y por permitirles tener un día más de vida, aunque estén en un borde, Señor, quizás de perder la vida, pero tú estás ahí con ellos, acompañándolos y cuidándolos hasta su último suspiro, Señor. Así que damos infinitas gracias por tu amor, por tus cuidados, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Estamos acá recibiendo este nuevo día con acción de gracias, Señor, por el hecho de poder respirar solos sin la ayuda de un ventilador, Señor. Te damos gracias por el hecho de poder entrar y salir de nuestra casa sin tener una enfermedad a cuesta, Señor. Pues damos gracias por eso. Bendecimos a todos los que hoy se sienten bien enfermitos, los que hoy tienen síntomas de COVID y están en casa en cuarentena. Oramos por ustedes, oramos por todos los que están ya saliendo de esa terrible enfermedad, los que quedaron con secuelas, los que están recuperándose todavía del COVID-19, los que están en un ventilador en este momento, están en coma, los que están, Señor, en tanques de oxígeno, con ayuda, con antibiótico, los bendecimos. Bendecimos a todos los doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, todos los que trabajan en hospitales. Nuestra bendición llega hasta ese lugar, centros médicos, consultorios, Señor, donde están todos estos héroes trabajando para cuidarnos y para atendernos. Los bendecimos en esta mañana. Si tú eres enfermera, si tú eres enfermero, asistente médico, aquí estamos orando por ti en este momento, por tu hermosa labor, por tu servicio a la comunidad a través de ese don de la enfermería, Señor. Gracias por cada persona que aquí está ejerciendo esa labor o en sus países. También a los doctores, doctoras, que están tan ocupados. Llevan diez meses trabajando sin parar, Señor. Estaba viendo el otro día los rostros de muchas doctores y enfermeras que fueron fotografiados al comienzo de la pandemia y nueve meses después les tomaron fotos y las caras son caras de angustia, caras flacas, caras acabadas, caras marcadas por esos tapabocas, caras quemadas por muchos de ellos, Señor. Y nos da tristeza ver toda esa gran labor que han tenido y ese gran esfuerzo. Oramos por sus familias porque muchos han tenido que sacrificar a sus familias para no contagiarlos. Duermen fuera de sus casas para no contagiarlos, no llevarles este virus allí a sus hogares. Oramos por todos esos doctores y enfermeras que dejaron huérfanos, Señor, que dejaron padres, que dejaron hijos, que dejaron nietos porque muchos han muerto en esta pandemia, Señor. Tantos doctores y enfermeras han perdido la vida. Oramos por todos esos familiares que están de luto en este momento, que están con una mesa diferente este año, Señor. En las Navidades una silla está vacía o varias sillas, Señor, porque sabemos que hay hogares que perdieron más de un ser querido. Y, Señor, estamos aquí orando. Las noticias dicen que estamos en los días más oscuros de la pandemia. Y, Señor, la palabra tuya nos enseña que aún en medio de la tribulación, que aún en medio de la angustia, que aún en medio del valle de sombra y de muerte, tú estás con nosotros. Eso dice el Salmo 23 y yo lo creo. Creo que aún en medio de la tribulación, tú nos das paz. Nos das paz en medio de la tormenta. Y estamos en el pico fuerte de la pandemia, donde se aproximan días más oscuros, quizás más trágicos, mientras la pandemia empieza a ceder un poco con las personas que están recibiendo las vacunas. Mientras uno se van recibiendo la vacuna, se van recibiendo noticias de otra variante del COVID-19 que pudiera ya estar acá en Estados Unidos, que viene desde el Reino Unido. Señor, pues para nosotros no deja de ser preocupante, pero no queremos entrar en más angustia de la que ya hemos vivido todos estos meses. Queremos confiar que tú cuidas de nosotros, cuidas de tu pueblo, que todas estas vacunas, medicina, que están innovando, que están sacando en este momento van a poder aplacar y bajar esa nueva cepa, esa variante del COVID-19 también va a ser atacada en el nombre de Jesús. Señor, creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios amoroso, en un Dios Padre, en un Dios que, como dice hoy el versículo, está interesado en llevarnos por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y sabemos, Señor, que tú eres Dios y para ti no hay nada imposible, no hay nada pequeño, no hay nada que sea mínimo para hacer, Señor. Tú puedes con todo y la pandemia no va a ser la diferencia, Señor, porque tú nos amas demasiado para dejar que el mundo se siga contagiando y que no vaya a haber una cura para esta enfermedad. Señor, sabemos y confiamos en tu amor y por eso oramos desde ya dando gracias porque saldremos adelante victoriosos de esta pandemia porque tenemos fe, porque solamente dice la palabra si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña muévete y ella se moverá. Así que nosotros le decimos a esta pandemia muévete y ella se moverá porque somos muchas personas en el planeta cristianos que oramos todos los días para que esta pandemia llegue a su fin, Señor, y un día cantaremos victoria y un día declararemos y daremos testimonio con esos sobrevivientes, Señor, que quedamos de la pandemia, Señor, porque yo confío que muchos seremos sobrevivientes, que quizás nunca seremos tocados por esa pandemia o si nos enfermamos podremos cantar victoria. Oramos por los que no lo lograron, oramos por los que ya terminaron su batalla de vida y ya descansan a tu lado, Señor, porque tú eres Dios y sabes hasta cuándo estaremos acá en este mundo. Oramos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, jóvenes adultos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros primos, oramos por toda nuestra familia en estas navidades, bendícelos donde quiera que estén, guárdalos, Señor, evítales contagios, Señor, en las reuniones familiares. Sabemos que muchos de nosotros recibimos visita y no lo pudimos evitar, Señor, pero aguárdanos, por favor, de cualquier contagio. Permite que esas personas que están viajando, que están llegando hoy a otras ciudades a celebrar las navidades, Señor, puedan ser prudentes, por lo menos guardar distancia, por lo menos evitar abrazos, besos y estas cosas que nos fascina ser, pero que no es prudente en este tiempo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y estamos también abriendo en este momento nuestra cadena de oración. Quiero orar por Margarita en esta mañana que cumple años y por todos los cumpleañeros de hoy, quiero, Señor, pedirte que por favor bendiga su vida, su matrimonio, su negocio, su trabajo, todo lo que ella hace y emprende, Señor, su salud, su vitalidad, su energía. Margarita es una persona muy especial, muy saludable, muy linda. Te pido una bendición súper, súper grande para ella en este día de cumpleaños. Hazla sentir amada, que pueda recibir muchos cariños de muchas personas, incluyendo su esposo, su familia, que aunque en la distancia puedan con una llamada, una llamada de video, un texto, una tarjeta, hacerla sentir feliz, Señor. Gracias por Margarita, la bendecimos desde nuestro programa y para ella y todos los cumpleaños, Señor, las felicitamos en este día. Estamos orando por la familia de mi gran amigo Miguelito que partió contigo, Señor, pero que da el dolor de su esposa, de sus hijos. Señor, ayúdalos en este proceso de luto que están viviendo y oramos por todas las familias que están de luto en esta mañana. Oramos por Hermogéneo que sigue, Hermogénez, perdón, que sigue delicado de salud. Mario Carvajal, mi amigo en Bogotá, está conectado a un ventilador. Oramos por él. Oramos por Mariela, Diana, Ana Castillo y Carlos Bejarano, todos miembros de la misma familia, todos están conectados a un ventilador. Son cuatro familias de la misma familia que están en este momento entubados, Señor. Oramos por Néstor Raúl Oliveros que está grave de COVID-19. Oramos por Esperancita en Bucaramanga, Colombia, que se recupera de COVID-19 y de la muerte de su mami que murió de COVID-19 hace dos días. Oramos por Harrison Angulo que tiene COVID-19 y está grave. Oramos por Hernando Arango que tiene cáncer. Oramos por Ivón que tiene cáncer. Oramos por Ismael y su salud, Señor. Por Normis que se recupera de una cirugía en Orlando. Oramos por José y su estado médico, Señor. Bendícelo y ayúdalo donde quiera que él se encuentre en este momento. Y a todos los que en este mismo instante piden un motivo de oración, escúchalo, Señor, y en tu tiempo perfecto contesta esa petición, por favor, te lo pedimos. Bendecimos a OVM Radio, y a la familia Enríquez y a todos los que hacen parte de esta emisora, Señor. Los bendecimos desde nuestro programa. Gracias por oír nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bella oportunidad al poder orar. Perdón, acá llegó mi alergia hoy un poquito más temprano. Poder orar y poder decir, Señor, aquí estamos en tus manos. A mí me encanta el Salmo 23 y yo sé que no lo tengo en mi libreto de hoy del programa, pero siento en mi corazón leer el Salmo 23. Creo que en este momento muchos necesitamos reafirmar que Dios de verdad está con nosotros y que realmente Él es nuestro pastor y que de verdad nada nos faltará. Aunque lleguen pandemias, aunque nos boten del trabajo, aunque el dinero esté escaso, aunque no puedas ver a tus seres queridos en esta Navidad, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo tu pastor. Eso es lo más importante, no se nos puede olvidar. Así que listos para escuchar el Salmo 23. Antes de leer el Salmo 23 voy a tomar un poquito de café. Este programa es patrocinado por el Café de Colombia, así que déjenme tomar un poquito de café y vamos a continuar con nuestro programa de hoy. Ustedes que están tomando hasta ahora, ¿qué se toman? Tecito, jugo verde, un smoothie, un juguito, jugo de naranja. Están tomando mate, los argentinos, ¿qué están tomando hasta ahora? Agüita con limón, agua tibia, con limón. Oye, yo tomo café, por supuesto. Un abrazo y salud, salud para ustedes. Este es el sorbito más popular que hay en las redes sociales porque hasta ahora brindamos. Bueno, Jehová es mi pastor. Este Salmo de David vale la pena leerlo en el día de hoy y el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este Salmo 23 te lo dedico con todo mi corazón. También yo lo tomo para mí porque es una bendición saber que Jehová a pesar de lo que estemos viviendo es nuestro pastor y él nos promete en esta palabra que es nuestro pastor y que nada nos faltará. Aunque pareciera que faltara no serás abandonado por Dios porque él es tu padre número uno y número dos es tu pastor. Así que todos acá en la tierra tenemos de pronto un líder espiritual un sacerdote un pastor un líder espiritual pero nadie es tu pastor como es Jehová como es nuestro propio Dios así que damos gracias a él por esa bendición de poder contar con su protección. Ayer a nivel de resumen comenzamos una nueva serie que se llama Tiempo de Perder y estuvimos hablando de ese tiempo difícil que nos toca pasar cuando perdemos un ser querido. Ayer yo dedicaba este programa a uno de mis compañeros de radio que murió hace apenas un día y sigo sintiendo mucha nostalgia y lo extraño y lo quiero mucho me hubiera gustado tanto estar cerca de él en su tiempo de enfermedad poder haber ido a orar por él estar cerca que él sintiera mi cariño pero desafortunadamente ya cuando él se enfermó ya entró rápido la pandemia no tenía contacto con nadie y era muy triste pero ayer estábamos hablando de esa pérdida de esas pérdidas como nosotros tenemos que madurar y entender que hay tiempo de perder como hay tiempo también de ganar y hoy vamos a hablar de esas personas que en algún momento de la vida han perdido su salud o la irán a perder porque estamos hablando de que nos puede pasar a cualquiera de nosotros yo aquí donde me ven soy un milagro en mi salud estoy muy bien en este momento pero Facebook me recuerda todos estos días que hace dos años yo estaba recuperándome en el Baptist de aquí de la ciudad de Little Rock donde vivo hace dos años me tuvieron que operar y removerme otra parte del intestino del intestino grueso del colon en este momento solamente me queda de largo de colon el largo de mi dedo índice y esa cirugía fue súper exitosa yo quedé muy bien me sentí súper bien después de la cirugía estuve doce días en el hospital pero fue de bendición incluso pasé navidad y todo pero bueno el punto es que hace un año también antes de la navidad estuve enferma y tuve una recaída y estuve diez días en el hospital de aquí pero poco a poco me he restablecido y de verdad que en este momento me siento súper bien y siento casi al cien por ciento que he recuperado mi salud pero hoy vamos a hablar de esa pérdida de salud miles de años nos separan del árbol de la vida y todos lo notamos especialmente en relación con nuestra salud física tarde o temprano a menos de que perdamos la vida siendo jóvenes por un accidente todos nos enfrentaremos a la dura realidad del deterioro de nuestra salud y si bien nos resulta ingrato tener problemas de salud cuán más doloroso es cuando nos toca no sólo a nosotros sino algún miembro de nuestra familia cuántos padres especialmente al atender a un hijo enfermo desearon haberse enfermado ellos en vez de ver a sus hijos enfermos lamentablemente no tenemos esa opción cuántos de nosotros cuando nuestros hijos se han enfermado los hemos visto delicados decimos Señor ¿por qué a ellos? ¿por qué no lo haces mejor conmigo? que sea yo la que sufra yo la que esté pasando este trago amargo de salud y yo doy gracias de que a mí me ha tocado y no a mis hijas bendito Dios pero cuántos sin duda hemos tenido un miembro en nuestra familia que suplica ayuda de Dios para otro miembro de la familia Dios mío sana a mi mamá sana a mi hermana sana a mi cuñado Dios mío por favor acuérdate de mi tío de mi tía cada vez que nos enteramos que un primo que un cuñado que una hermana está enferma nos duele porque la palabra nos ha enseñado que somos un cuerpo el cuerpo de Cristo es un cuerpo o sea que cuando tú te enfermas no solamente te duele a ti tu enfermedad le duele a tu ser querido e incluso a tu esposo a tu esposa porque no necesitan tener esa misma sangre para que le duela a uno la enfermedad o el dolor de otro pero cuántos de nosotros en este momento hoy hoy que es 23 de diciembre no tenemos a alguien de nuestra familia o cercano enfermo quien en este momento no puede quizás levantar la mano y decir si yo tengo a varios seres queridos en un hospital como es el caso de Flor Flor tiene a cuatro de sus familiares entubados en este momento no es que estén con un tanque de oxígeno están entubados o sea que puede haber grandes posibilidades de que no salgan adelante como puede haber posibilidades de que se salven los cuatro pero tú te imaginas tener uno cuatro miembros de la familia en un hospital entubados todos con COVID muy preocupante muy triste obviamente reconocemos que nosotros sufrimos porque vivimos en un mundo caído cuando el pecado hablábamos ayer entró a este mundo no solamente entró la muerte sino también entró la enfermedad cuando Dios hizo el paraíso y cuando Dios creó a Danieva volvemos a retomarlo él no quería que lo que estamos viviendo hoy en día lo tuviéramos que vivir lo que estamos viviendo hoy en día es a causa del pecado de nuestros queridos a Danieva si ellos no hubieran caído si ellos no hubieran pecado no existiría la enfermedad no existiría la maldad no existiría el trabajo ni todo lo que estamos haciendo porque todo eso es consecuencia de la desobediencia entonces dice aquí que cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica o terminal podemos sentir conmoción enojo incluso sentirnos desamparados para los que hemos pasado por esos momentos de gravedad que hemos estado al borde de la muerte allí conectados en un hospital cuando nos sentimos tan mal hemos de pronto sentido que Dios se ha olvidado de nosotros o que las oraciones quizás no están llegando a donde tienen que llegar porque nos sentimos tan mal y dice el Salmo 22 1 ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor eso lo han sentido más de uno así sea la persona más espiritual hay un momento en la vida a través de una enfermedad que esa persona puede sentirse Dios mío ¿dónde estás? como yo un día lo sentí y le dije Señor de verdad te digo si no hay remedio para mi enfermedad entonces prefiero morir y fue cuando le pedí la muerte a Dios y de ahí surgió el libro y yo que te pedí morir ese título no es el título de una novela ese título no es algo que yo saqué por allá de corintellado no ese título fue una petición que nació de mi alma de mi corazón literalmente de agotamiento de cansancio yo estaba agotada de sufrir de cirugías tras cirugías de no ver mejoría de todas estas crisis de que ya la morfina no me hacía efecto de estar ya bajo efectos de medicinas más fuertes que me estaban haciendo muchísimo daño me entristecía mi corazón ver sufrir a mis hijas ver sufrir a mi esposo veíamos que orábamos y esas cadenas de oración interminables por Claudia Pinzón y Claudita como me dice la gente nada que salía de ese hospital nada que me recuperaba hasta que un día en cansancio le dije señor no puedo más de verdad de verdad esto no es vida esto no es testimonio si tú no tienes sanidad para mí entonces llévame contigo y le pedí la muerte gracias a Dios que no eran sus planes porque no estaría aquí contando la historia no existiría el libro y yo que te pedí morir pero pude entender ese anhelo que a veces podemos sentir de Dios mío ya no puedo más quiero ya descansar como personas que están muriendo ahora agotadas de sufrir de tratamientos de que los chucen de que los molesten de que en un hospital están todo el tiempo en tratamientos es que es horrible estar enfermo yo doy gracias a todos los que tienen buena salud que nunca han pisado un hospital de verdad que siéntanse privilegiados así como lo hizo David haríamos bien en llevar nuestras preguntas quizás con enojo y nuestro dolor a Dios en mucho sentido la enfermedad y el sufrimiento continuarán siendo un misterio hasta que la muerte finalmente sea derrotada en la venida de Jesús al mismo tiempo podemos recoger verdades importantes de la palabra de Dios si bien Job soportó un dolor indescriptible experimentó lo más doloroso en su vida imagínate nosotros que podemos decir Pablo tuvo algún tipo de enfermedad crónica y su forma de afrontarla nos dice que el sufrimiento puede capacitarnos para consolar a los demás puede darnos compasión por otros que están sufriendo y eso es realmente lo que pasa con las personas que se salvan o que pasan estas pruebas de salud que cuando ya están bien a través de su voz y de su testimonio pueden primero que todo educar a otros dos levantar a otros tres dar fe y testimonio que para Dios no hay nada imposible cuando tú oyes un testimonio de una persona que es sobreviviente de cáncer sobreviviente de COVID sobreviviente de cualquier cosa tú que tienes de pronto corta fe tú que de pronto has dudado del poder de Dios wow tú escuchas una persona decir yo estuve allí yo sentí esto pero mírame ahora la persona va a decir wow si Dios lo hizo con él lo va a hacer conmigo y le das esperanza por eso es tan importante compartir nuestro testimonio porque le vamos a dar esperanza a otros para terminar no dejemos de apoyar a nuestros familiares ante la enfermedad cuando llegue esa noticia triste de ese ser querido que está enfermo apoyémoslo brindémosle cariño amor brindémosle oración que es lo que más van a necesitar oremos unidos bajo una misma petición por la sanidad de ese ser querido y nosotros como punto final pues cuidemos nuestra salud puede ser que en algún momento por los años la vida que va pasando tengamos nuestros deterioros de salud pero que podemos ayudarnos a tener una mejor calidad de vida si podemos si tú y yo le bajamos a la grasa a los fritos si dejamos de comer tantas cosas grasosas tanta harina le metemos más fruta vegetales tomamos más agua hacemos ejercicio créanme que la salud va a ser más prolongada no es lo mismo una persona que está todo el día sentada que no hace sino fumar tomar no hace ejercicio come chicharrón se la pasa comiendo fritos dulces esa persona obviamente se está preparando seguramente para una un final muy triste y muy preocupante porque obviamente una persona que come exageradamente dulces va a terminar mal una persona que come exageradamente grasas va a terminar mal entonces tengamos en cuenta esto no se trata perdón de que no podamos comer estamos en navidad y yo por ejemplo ahorita tengo aquí una imagen al frente mío en mi computadora que ayer compartí un videíto de unas recetas que me llamó mucho la atención tres arroces navideños por ejemplo tres arroz formas de arroz para la navidad a mí por lo menos me encanta el arroz nosotros los que somos bogotanos colombianos nos fascina el arroz sé que muchos latinos somos bien comelones de arroz pero por ejemplo si tú te sientas en una mesa con argentinos como es la otra parte de mi familia es argentina ellos comen carne pollo pero con ensalada pero nosotros los colombianos a esa misma carne nos fascina agregarle el arrocito la yuquita la papita el plátano maduro la ensalada sí pero antes le metemos mucha más harina y otras cosas entonces obviamente hay gente que come mucho mejor hay gente que es mucho más saludable hay veganos hay gente que es vegetariana pero no tan estricta que le han bajado las grasas yo por lo menos ando en esa campaña de comer menos harinas a mí por ejemplo las harinas me caen pésimo son deliciosas pero a mí me inflan el estómago porque yo no las digiero bien entonces imagínate si yo me la paso comiendo solo harinas me la pasaría con una barriga de embarazada todo el año y no tampoco yo ya he aprendido que tengo que cuidarme entonces me fascina el chicharrón me encanta pero no puedo comerlo no es recomendable para mi corto colon que tengo porque es muy grasoso entonces en esta época de navidad claro estamos haciendo nuestros pecaditos por allí comiendo lo que no deberíamos comer pero bueno es que no lo comemos todo el año por lo menos aquí mañana ya mi esposo tiene preparando todo para cocinar el pavo porque mañana nosotros vamos a comer en nuestra cena de navidad pavo por parte de nuestra familia pero la otra parte de los argentinos van a poner otro tipo de cosas que vamos a finalmente unir en la familia en la mesa de la familia pero que rico porque uno no come esas cosas todo el año entonces vale la pena mañana comerse el postrecito claro que vale la pena pero entonces ya el viernes no y es así aprender a jugar con las cosas tomar mucha agua muchas disculpas no Claudita es que está haciendo mucho frío para salir a hacer ejercicio no es que está haciendo mucho calor nunca tenemos el clima ideal para hacer ejercicio siempre tenemos un pero pero adentro de la casa tenemos todo el espacio para hacer ejercicio yo a veces convierto aquí atrás de mí hay un espacio yo a veces convierto este espacio de atrás en un pequeño gimnasio me encanta poner videos y bailar porque para mí el baile a mí siempre me gustó bailar y el baile para mí es un ejercicio entonces yo a veces pongo música y hago eso a veces pongo videos de zumba hago ejercicio aquí hay antes de subir a este piso donde estoy hay 17 escaleras entonces esas escaleras subirlas y bajarlas por lo menos tres veces ese ejercicio o sea que no hay pretexto para no hacerlo es simplemente tener la voluntad y tener las ganas de seguir cuidando nuestra salud que finalmente es la que necesitamos en este momento bueno vamos a cambiar el tema ya el reloj marca a las 7 de la mañana 41 minutos la gente boricua los puertorriqueños están de fiesta hoy ¿por qué Claudita están de fiesta hoy? porque Miguel Cardona un boricua experto en educación bilingüe fue nominado por Biden a la Secretaría de Educación así que estamos súper contentos estamos de trajes largos con Puerto Rico porque dentro de el equipo de trabajo de Joe Biden va a haber latinos trabajando y en esta oportunidad el señor Miguel Cardona de Puerto Rico es experto en educación es bilingüe y fue nominado por el equipo de trabajo de Biden para que maneje la Secretaría de Educación así que el aplauso pues para todos los puertorriqueños a esta hora de la mañana por allí hay algunas noticias que no le voy a dar mucho dimes y diretes porque hay unas noticias que dicen que la ayuda del gobierno que hablábamos ayer la pudieran frenar a último momento entonces como que no nos ilusionemos todavía con el famoso cheque que pudiera llegar que la próxima semana que la primera semana de enero vamos a esperar porque todavía hay intenciones aparentemente de frenar esa ese cheque y esa ayuda dice aquí envilo el paquete negociado por meses Trump no lo ha firmado y si no lo firma lo devolverán al Congreso para que eleve el monto del cheque aparentemente no está de acuerdo con la cantidad de dinero y aquí como siempre se tienen que poner de acuerdo una cantidad de personas según esta negativa pone en riesgo el acuerdo que su propio secretario del tesoro el señor Steven Múnich siguió de cerca durante los últimos días de actividad de conversaciones con líderes demócratas y republicanos para dar alivio a los hogares en medio de esta tragedia pero desafortunadamente créelo o no hay personas dentro del gobierno que no están de acuerdo que nos ayuden tú puedes creer eso yo digo a lo mejor ellos tienen de todo tienen trabajo ganan bien tienen comida en su casa entonces no les importa que otra cantidad de personas tengan hambre que no tengan dinero que no tengan trabajo pero yo creo que en tiempo de pandemia es que no se debería ni dudar no se debería mantener esto tantas semanas y meses en vilo luchando entre republicanos y demócratas si se debe ayudar a la humanidad o no la deberían ayudar y punto pero aquí siempre hay gente que quiere dañar la fiesta por una parte unos quieren ayudar y otros no que no ayuden a los que se quedaron sin trabajo no que no les den comida a los que tienen hambre no que no ayuden a los que están a punto de perder sus casas ¿cómo así? ¿cómo así? eso debería ser una ayuda para todo el mundo en nuestros países de Sudamérica también deberían ayudar a todo el mundo es que la situación está muy como dicen en mi tierra muy peluda la situación está compleja está difícil claro para el que tiene dinero en el banco y abre la cuenta y ve varios ceros pues no se preocupa pero ese no es el caso de todos aquí hay mucha gente que papá y mamá en casa perdieron el trabajo que están tratando de reinventarse hacer cosas para llevar dinero aquí hay padres que mañana no van a poderle dar un regalo de navidad a sus hijos no hay para comer no hay para pagar la renta de dónde van a sacar para comprarles regalos de navidad a los niños entonces sí hay mucha gente que sufre y desafortunadamente pareciera que hay algunos que quieren aguar la fiesta de poder dar esta ayuda que tanto se está necesitando no solamente a las familias sino también a los negocios porque claro los obligan a cerrar que para que no haya más contagios si cierra tu restaurante y entonces muérete de hambre no cierra tu restaurante pero mira aquí te voy a dar una ayuda una inyección económica mientras esta pandemia se logra controlar así deberían pensar los políticos pero no lo piensan así no todos son así entonces voten por mí no mentiras yo no yo no me voy a lanzar a la política ni loca me muero yo de política me muero de hambre perdón que este segmento es patrocinado por clínex perdón perdón yo sé que es mala educación pero qué hago miren para otro lado cuando estoy con alergia bueno vamos a hablar de otra cosa ay perdón que tiene que ver con el COVID vamos a seguir hablando del COVID que es lo que nos acompaña en los últimos nueve meses pero es que quedé bien impresionada con tanta gente que me comentan o que me piden oración porque sus familiares están entubados o están en un ventilador y me quedé con la curiosidad déjame investigar un poquito qué es lo que pasa con la gente y por qué terminan en un ventilador y yo creo que es importante que aquí todos conozcamos un poco hasta dónde llega esta crisis del coronavirus y qué pasa cuando la infección del COVID-19 se agrava pues la inflamación de los pulmones es básicamente el problema una persona puede tener COVID enfermarse 14 días estar en la casa miren he escuchado todo tipo de malestares desde vómito diarrea dolor de cuerpo fiebre escalofríos personas que se han sentido prácticamente morir en la casa pero no se murieron están ahorita contando la historia hay otros que llegaron al hospital estuvieron con neumonía tienen que tener antibiótico tienen que tener ayuda de un tanque de oxígeno pero cuando la persona ya no está saturando bien oxígeno necesita una ayuda extra porque la persona se puede morir si no la ayudan por eso es tanta mortandad porque en muchos lugares no hay cama para tanta gente no hay suficientes ventiladores los hospitales están repletos entonces llegan estas personas ya con el COVID avanzado están con neumonía no pueden respirar no hay ventiladores no hay cama pues la persona se muere en el pasillo o se mueren llegando al hospital no alcanzan a salvarlos hay otros que aunque tengan respirador aunque tengan el ventilador no la van a hacer porque ya sus pulmones están muy afectados y entonces ustedes han escuchado que cuando uno se enferma tan grave inmediatamente afecta a otros órganos y es como una como un efecto dominó en el organismo empieza que los riñones que entonces que el diálisis que no que entonces ya le está molestando que ahora el cerebro entonces que ya no puede caminar la persona y terminan las personas gravemente entonces la inflamación de los pulmones son los culpables de hacer que algunos pacientes les resulte más difícil respirar la mayoría de las personas que contraen COVID-19 enfermedad causada por el nuevo coronavirus experimentan por lo general síntomas leves si es que tienen alguno y se recuperan en su hogar esa es una gran mayoría que no sale en las noticias pero esa es una gran mayoría de personas mucha gente sienten los síntomas y se recuperan en casa pero una fracción de la población se infecta y enfrenta una realidad muchísimo peor una realidad que puede traer consigo una enfermedad grave o incluso la muerte y en este momento no tenemos una buena explicación para eso dice el doctor Robert Dixon profesor adjunto de la división de medicina pulmonar y cuidados críticos del departamento de medicina de la universidad de Michigan no podemos persuadir o decir o predecir cuáles son los pacientes que tendrán solo síntomas leves y cuáles van a necesitar un soporte vital como un respirador mecánico supuestamente los adultos mayores y personas con trastornos de salud tienen mayor riesgo de sufrir casos más críticos del coronavirus eso lo dicen expertos en la salud incluso un informe que dieron los centros de control para la salud y enfermedades conocidos por sus siglas en inglés como la CDC ellos muestran que una cantidad de adultos jóvenes también están siendo hospitalizados con problemas respiratorios y otros síntomas potencialmente letales y esto es lo que sucede en el organismo cuando un caso leve de COVID se vuelve grave entonces aquí viene la parte que yo quiero que todos aprendamos la inflamación en los pulmones dificulta la respiración los expertos en la salud sospechan que el coronavirus entra al organismo sea por nariz o boca en pequeñas gotitas que se transmiten cuando una persona infectada estornudó o tosió al igual que la mayoría de los virus respiratorios la infección parece comenzar en las vías respiratorias superiores la parte de atrás de la garganta y la nariz y causa síntomas que son comunes en otras infecciones entre ellos fiebre tos o quizás esa maluquera dolor de cuerpo etcétera en algunas personas la enfermedad desciende o sea empieza a bajar es lo que hemos venido explicando todos estos meses la enfermedad cuando entra y se queda estacionada en la garganta y la persona la puede combatir santo remedio porque el virus muere acá lo grave es cuando ese virus arranca el camino hacia abajo esas personas se enferman porque la el COVID-19 desciende por el tracto respiratorio y se asienta en los pulmones donde puede causar esa inflamación intensa llamada neumonía en la neumonía que es la neumonía la neumonía hace que los alveolos que son pequeños saquitos de aire en estos sacos donde están los pulmones se produce el intercambio de gases entre pulmones y flujo sanguíneo normalmente es intercambio de gases durante el cual entra el oxígeno al organismo y sale en dióxido de carbono eso ocurre con facilidad para ti para mí que respiramos normal pero sin embargo una pulmonía intensa como la que causa el COVID-19 esos pequeños saquitos donde debería fluir ese aire y ese dióxido de carbono resulta que se llenan de materia de pus esa inflamación es lo que explica que esos sacos engrosados por el pus hacen más difícil que el oxígeno pase a los pulmones es obvio porque si tú tienes un saquito donde normalmente esa bolsita solamente circula gases aire y de repente esa bolsita se llena de materia o de pus pues dime tú cómo va a circular el aire ahí si está todo taponado entonces algunos pacientes van a necesitar ayuda para poder respirar entonces la pregunta es cuándo cuando un paciente comienza a tener dificultad para respirar los médicos recurren a una serie escalonada de intervenciones a veces unos pocos litros de oxígeno provistos por un tubo de descansar acá debajo de la nariz la persona se recupera cuestión de días la estabilizan y la persona chao chao adiós se va para su casita pero si el daño en los pulmones es más grave hay un flujo mayor y más rápido de oxígeno entonces necesitan ayuda extra en otros casos los pacientes van a necesitar el respirador mecánico y es aquí donde llega el famoso ventilador el problema observa este doctor Dixon es que aunque la mayoría de las personas con COVID pueden recuperarse en la casa o con apenas unos tanques de oxígeno apenas unas ayuditas terminarán necesitando un soporte vital más agresivo mientras su organismo trata de sanarse y necesitan esa ayuda durante un periodo prolongado entonces en medio de todos estos meses que ha existido el COVID-19 han descubierto que muchos de esos pacientes necesitan estar en un respirador dos semanas o más que es un tiempo largo para los estándares de cuidados intensivos en un hospital y eso está contribuyendo a la crisis de utilización de unidades de cuidados intensivos por eso es que la preocupación es grande porque las salas de cuidados intensivos están llenas imagínate cuando entran pacientes regular que no tienen COVID a cuidados intensivos ahora ponle a ese mismo hospital a esa sala de cuidados intensivos que te lleguen 20 o 30 pacientes al día que se están muriendo que necesitan estar en cuidados intensivos no hay cama no hay cama para tanta gente como dice la canción no hay entonces al comienzo de la pandemia se dieron cuenta en muchos países que estaban cortos de ventiladores porque eso no era común eso es como de vez en cuando que una persona necesita llegar a ese extremo pero resulta que el COVID afectó a millones de personas miles y miles de personas en el planeta y todo el mundo que estaba tan grave necesitaban un ventilador por eso hubo tanta escasez por eso tuvieron que empezar esas compañías automotrices en vez de seguir fabricando carros se pusieron a fabricar estas máquinas llamadas ventiladores y mandarlas urgentemente a los diferentes países del mundo para poder salvar a las personas eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la crisis ha sido muy fuerte ahora hablemos de la recuperación cuánto es posible que una persona se salve de estar en un ventilador los expertos médicos no conocen nada que pueda evitar que los síntomas leves del COVID empeoren por eso un área de investigación sigue activa en este momento el mejor consejo que tenemos es tratar de evitar infectarnos por eso es las campañas de lávese las manos por favor échese desinfectante distanciamiento social use tapabocas eso es lo que nos va a detener un poco que nos infectemos eso es el consejo número uno también es importante recordar que los pacientes que se enferman de gravedad con COVID pueden recuperarse hay que tener en cuenta que no todo el mundo se muere porque como las noticias han hecho de esto también un amarillismo ustedes saben que los periodistas y con todo respeto a mis colegas hay unos que son supremamente amarillistas entre más trágico entre más sangriento entre más terrible la noticia mejor yo no estoy de acuerdo con eso yo siempre le trato de buscar la parte positiva a las cosas entonces en este momento el mejor consejo es cuidarnos pero definitivamente hay personas que van a superarlo que van a eliminar la infección viral la inflamación va a desaparecer la lesión de los pulmones se va a curar y por supuesto es atemorizante y sin dudas pone en riesgo la vida pero hay esperanza por eso yo tengo en mi corazón el poder hacer algo con esos testimonios de personas que estuvieron un día allí en un ventilador conectados donde los médicos dijeron las posibilidades de vida probablemente son muy pocas y hoy están vivos para contar su historia también quizás es interesante que tú puedas buscar más consejos de cómo evitar caer en este contagio de COVID-19 yo creo que uno de los más claves en este momento es lo que dicen los expertos es comer bien el comer bien va a mantener nuestro sistema inmunológico alto una persona con sistema inmunológico bajito pues se puede infectar no solamente de COVID-19 se puede infectar de flu o le puede dar cualquier otra enfermedad viral por eso es importante tener nuestro cuerpo con vitaminas si tú eres una mujer ya perdón pero es que hoy la alergia está de madre como dicen los cubanos si tú tienes más de 50 años hay vitaminas para las mujeres y hombres de más de 50 años tenemos que tomar todos los días vitamina C vitamina D debemos tomar zinc que es muy importante para ayudarnos en todo esto del sistema inmunológico tomar limón mucha naranja agregar a nuestro a nuestro a nuestro diario comer el jengibre por supuesto los té de jengibre que son excelentes son antibióticos bueno todos estos son secretos caseros las gárgaras de agua sal que las vengo recomendando por meses gárgaras de agua sal tibia la agüita dos veces al día tomas el agüita escupes escupes y te acuestas con esa garganta ya con la sal ahí la sal no va a permitir que si te enfermas el virus pase para los pulmones sino que muera aquí porque tu garganta va a estar alcalina entonces por eso es tan importante que los médicos y la gente naturista recomiendan que uno tome agua alcalina porque hay que alcalizar el cuerpo hay que nivelarlo nosotros somos puro química nosotros creemos que estamos llenos de grasa solamente y de gorditos no tenemos una gran cantidad de química dentro y los niveles tienen que estar pues bien nivelados ¿para qué? para que nos mantengamos saludables vamos a terminar nuestro programa hoy con una buena noticia una noticia muy positiva y es que la compañía Zoom que es una de las plataformas más populares en estos tiempos a través de Zoom hacemos reuniones de amigos reuniones con la familia reuniones de trabajo de verdad que ha sido una bendición y esta plataforma de Zoom ha decidido dar un regalo de Navidad y es quitar los límites de duración de las reuniones durante las fiestas ellos saben muy bien que algunos amigos y familiares por el COVID no van a poder estar unidos en estas Navidades van a estar separados y normalmente una llamada se puede extender por 40 minutos o incluso cortarlo pero ahora en este tiempo la Zoom Video Communication está diciendo que las reuniones se van a poder hacer sin límite y que van a poder tener las personas mañana o el próximo 25 de diciembre pues tiempo gratis para poder hablar sin que se corte con sus familiares o sea que es un regalo de parte de ellos a favor de tantas personas que nos tendremos que saludar por Zoom mañana en estas Navidades con esa buena noticia nos vamos que tengan todos un día feliz felicidades Margarita y todos los que nacieron en un día como hoy que Dios los bendiga nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud y por supuesto a cuidarnos porque el virus está todavía entre nosotros chao chao bendiciones uy Dios mío perdón qué cosa más extraña me pasa a mí con esta alergia de verdad es una cosa como dicen en Puerto Rico brutal brutal pero ya me pasó es cuestión de estar conectada en el micrófono por unos minutos y el frío que me entra por la espalda que aunque tengo chaqueta buzo siento el frío en mi espalda pero bueno eso ya es como un problema que ya no se va a poder resolver pero bueno acá estamos terminando nuestro programa un abrazo para todos por acá me ponen salud achú y la verdad que no tengo gripa nada es solamente renitis me da por cuestión de minutos y se me va ya se acabó entonces es súper chistoso por acá está cabullita dando un consejo a ver dice tomen en las mañanas déjame leer bien acá el consejo de nuestra poeta periodista por favor un momentico ay déjame abrirlo ay no me deja abrirlo mira no me deja abrir tu mensaje ah sí ya ok dice tomen en las mañanas jugo de naranja con cúrcuma y pimienta que se le puede agregar canela eso es clave para para eliminar para que el organismo pues esté protegido bueno sí he oído del cúrcuma eso sí he oído que es súper saludable la pimienta no sabía pero bueno ahí está entonces jugo de naranja con cúrcuma pimienta y canela dice que es clave para eliminar cualquier virus del organismo bueno ahí está un buen consejo y sobre todo natural Raulito y Nacho me dicen salud amén dice por acá Rosaura Porras Normita Cabáñez desde Argentina dice muy bendecido miércoles para todos junto a los suyos Merceditas Valdez que lindo verte desde ya feliz navidad para ti un abrazo grande Gina Córdoba Gianina Gianina Córdoba Saavedra un abrazo para ti la primera vez que te veo por acá conectadita John Aragón amigo buenos días Fabiola Torres Ureña Luis Hernández Cabullita Giraldo desde Bogotá Marlene Castañeda desde Miami Vilma Fernanda Serrano Marta Centeno Isabel Gómez Juliana Torrico desde Perú también está Bucaspen Calita conectado está también por acá Margarita la cumpleañera dice Margarita por eso no pudiste viajar con nosotros a Israel así es Lady Andujar 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 puede ser dice buenos días bendiciones Pilar Espinosa Judy Reynoso Piedad Marina Blas bendiciones para ti Patti Córdoba mi Patti linda te quiero Piedad Marina un abrazo Maffer Maldonado Débora Acevedo está también Margarita Chacón Delgado dice es reconfortante saber que nuestro Dios nos acompaña y lo hará hasta el último suspiro amén así es qué lindo verdad que Dios es lindo es fiel también acá dice Raulito y Nacho gracias Caudita por liderar esta oración día a día y por orar por tantos que necesitan tanto amén lo hago con todo mi amor de verdad que sí Osquita Arcano buenos días gracias por llegar con nosotros también está por acá Oscar Cifuentes tienes tocayo hoy Ninfa Pantoja nuestra linda Ninfa es nuestra voluntaria que en el chat ella coloca el versículo la promoción de OVM Radio ella me ayuda con todo esto espero que pudiste compartir nuestro programa en la página de Claudia Pinzón porque no me dejó hoy hacer el paso en vivo Margarita la cumpleañera dice bendiciones familia de OVM Radio gracias por de antemano casi me llaman natividad o jesucita de verdad que los papás le ponen a uno unos nombres más raros a mí me pusieron yo realmente me llamo María Claudia soy tocaya de cabullitas nos llamamos María Claudia pero a mí mi mami me puso María Claudia porque yo nací el día de la Virgen María de la Inmaculada Concepción pero le digo bueno gracias mami que no me pusiste Inmaculada o Concepción prefiero el María gracias así que soy María Claudia gracias a que nací el día de la Virgen María Concepción porque hay otras vírgenes que festejan ustedes bueno así que sí te salvaste que te pusieran natividad o jesucita Sirlene con un abrazo también Pati Córdoba dice feliz cumpleaños y mil bendiciones Margarita estamos felicitando a Margarita por favor mándele buenos saludos por acá muy bendecido día para todos ustedes desde Córdoba Argentina qué lindo nuestros argentinos siempre conectados Barbie desde Naples dice bendiciones para todos y feliz navidad un abrazo fuerte pásenla bien Yerinelda Esteves dice sí estamos disfrutando de esta producción y excelente a ver quién más quién más está por acá Mayra Maqueira Mayrita qué rico verte entre nosotros Dios te bendiga Aida Salazar buenos días Rosaura Porras Dilcia Estrada un abrazo mi Dilcita está también por acá Jackie Mercado Yerinelda Esteves que ya la saludé Rosita Díaz dice buenos días Claudita bendiciones bendiciones para todos desde Miami feliz navidad Dominica Mercedes también y Rosita Díaz que ya la saludé un abrazo fuerte 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 y bueno acá está el mensaje final de nuestra linda cabullita que siempre Dios la inspira para darnos palabritas bonitas pero yo no sé por qué mi teléfono está como está rebelde como la dueña está rebelde dice le pido le pido le pido hoy al Señor que prepare mis ojos y corazón para descubrirlo y estar abierto a su llegada en esta Navidad tan diferente mira que profundas palabras voy a repetirlo le pido hoy al Señor que prepare mis ojos y corazón para descubrirlo y estar abierto a su llegada en esta Navidad tan diferente amén que linda tan bonita mi cabullita toda una poeta una poetiza bueno un abrazo para todos ah déjame que tengo una oferta de trabajo ya que estamos acá con unos minuticos extras siempre ayudando a nuestra gente estoy ayudando a una compañía también que es Jenny y Ulises ellos están reinventándose en esta pandemia porque obviamente se quedaron sin trabajo porque necesitan también hacer otras cosas y ellos están vendiendo los famosos muebles de patio me encantan son un color como chocolate es un material súper chévere para tener en los patios de las casas muy bonito y está vendiendo esas sillas esos muebles y dice que los está dando a muy buen precio es un set nuevo en su caja tiene cuatro piezas incluye love seat dos sillas y una mesa muebles de patio por 350 dólares y también delivery sin costo adicional y otro set de dos sillas y mesa por 200 dólares no sé si alguien quiera hacerse ese regalo navideño para su patio pero están súper lindos me encantan si estuviera en Miami se los comprábamos pero bueno como no estoy en Miami no lo puedo comprar entonces un abrazo para ella que nos puso ese ese anuncio también quiero dejarles saber que nuestra página de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad ya coloqué recetas navideñas también tengo una muy buena aliada desde Argentina ella se llama Noemí Rosada que comparte deliciosas recetas ella puso el pan navideño argentino puso ayer unas recetas para hacer siete recetas para hacer carne molida deliciosas están todas riquísimas así que bueno ahí les dejo esa invitación pero lo que quiero también decirles es que hay una oportunidad de trabajo oportunidad de trabajo en Miami atención para los que están sin empleo se necesitan personas para empacadores tiempo completo o sea personas para empacar cosas no necesitas experiencia no necesitas inglés tienes que tener documentos en regla y trabajar en diferentes horarios puedes trabajar en diferentes horarios la compañía está en Weston puedes empezar ganando 9.5 o 10 dólares la hora interesados llamar al 754 457 4251 estoy dando una oportunidad de trabajo empacadores tiempo completo sin experiencia no inglés sin papeles que vivan en el área o cerca a Weston diferentes horarios para ganar desde 9.50 a 10 dólares la hora comunicarse al 754 457 4251 el teléfono para mayor información también en nuestra página de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad compartí varios videitos y notas ayer para consejos que vienen desde la AARP o la CDC para cómo celebrar esta Navidad mañana distanciamiento social que tener en cuenta si tenemos visita de otras personas que vienen desde otros lugares en fin hay muy buenos consejos para que los vean para que los busquen y sobre todo para hacer de estas Navidades lo más saludables posibles nos vamos pero regresamos mañana mañana es nuestro último día de programa esta semana el viernes no tenemos programa tenemos el día libre que tengan todos un resto de día feliz que cuídense mucho que la pasen bien y nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud un abrazo para toda la gente linda de OVM Radio que apenas termine este video lo convierten en un podcast y lo bajan también a nuestro YouTube para que ustedes lo puedan ver más adelante un abrazo los queremos bendiciones chao chao